¿Qué tal amigos de Cybertron 21? Hoy les traigo un video tutorial para armar el Fossilizer con Binders de Kingdom Pero reemplazando a Paleotrex y Ractonite con sus remoles de la línea Rack and Roll Es decir, con Spinner y Master Dominus Aparentemente, solo es cambiar las pistas y ya Pero hay dos pequeños inconvenientes para ello, los cuales mencionaré más adelante Yo no hago reviews, porque soy pésimo para ello Pero hago este video solamente porque me lo pidió el coleccionista y youtuber Mexy Prime Les dejaré el enlace a su canal de Youtube en los comentarios para que se suscriban Bueno, para empezar debemos tener Spinner, Master Dominus y Windfinger completamente desarmados Ahora sí, podemos comenzar Solamente he dejado las pistas que se usarán en la combinación Ya que como recordarán, sobran algunas piezas si es que replican la configuración que mostró Hasbro en una de sus transmisiones ¡Suscríbete! 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 Aquí nos encontramos con el primer problema No se puede conectar el torso de Master Dominus al pecho de Spindle Esto se debe a que Hasbro eliminó el puerto de 5 milímetros que estaba en la cabeza de Aractonite Cosa que no hizo con su otro rimón, Tricranius Power Riz ¿Por qué Hasbro hizo esa semejante estupidez? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta ¿Está claro? ¡Ok, policía! Por suerte, hay una solución Puedes conectar la sección superior e inferior utilizando la peli de Master Dominus No va a coincidir con la forma de Hasbro, pero es lo que hay Ahora solo resta conectar la cabeza Recordemos que este modo de unir la placa del pecho de Spindle con la cabeza de Mabu de Master Dominus Fue idea de Mark Maher, el diseñador de Hasbro Como homenaje al pecho del Power Core Combiner Grimstone Y aquí viene el otro problema Si lo conectas así, no va a tener cuello, ya que el poste es demasiado corto Por ende, debo confesar que hice trampa y utilicé War Tificio Una pieza que viene con el Arise Airway Con la pieza negra de su brazo, puedes conectar la cabeza al resto del cuerpo Y aún así tendrá cuello Además claro de verse mejor estéticamente Y bueno eso ha sido todo Solo me queda darle un enorme saludo a Mexi Prime desde Perú ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!